Javi predice, ¿alguna predicción para nuestros amorosos? Yo quiero preguntar, ¿quién de ustedes quiere predicción? Levánteme la mano, ya. Bueno, voy a hablar, acá escogí a Serrat. Serrat, el año 2018. Si tú me preguntas a mí, continúo en el programa, no es porque te vayan a decir que te vas del programa, sino que vas a firmar un contrato muy grande, muy grande para tu carrera, y ahora es que vienen cosas muy grandes para ti en la televisión. Esa es mi predicción para ti. Muchas gracias. Vámonos rapidito. Hay alguien del que quiero hablar, que me da una vibración muy grande, y eres tú, chamo. Chamo, párate, por favor. Y mírame bien a los ojos con la luz de tu corazón, porque tú me beses con el corazón. Yo te veo a ti en el año 2018, con esa sensibilidad y con ese poder que Dios te ha dado y la bendición de este programa que has llegado. Y yo te veo en luz, tú vas a ver. Y eso te lo dije. Ayer hablamos. Gracias. Y lo sentiste desde el alma, ¿verdad? Ayer hablamos. Porque Dios es grande. No se muevan porque van a venir cosas mucho más fuertes donde voy a decirles, ¿quién traiciona a los chicos de acá? ¿Quiénes están en una realidad? ¿Quiénes son hipócritas y quiénes no? ¿Y quiénes verdaderamente se quedan este año 2018? Ahora lo hablamos. Muy bien, Javi. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!